Estás viendo Canal 52 Hola, ¿qué tal amigos del Canal 52? Yo soy su amiga Jessy Zúñiga y bueno, es un gusto saludarles el día de hoy en este espacio de entrevista y a nombre del gobierno municipal que preside el doctor Francisco Javier Álvarez Chávez. Le doy la más cordial bienvenida en esta entrevista a las candidatas a Reina de la Feria Tamazula 2020. En esta tarde nos acompañan tres de ellas, se encuentran con nosotros, María Fernanda, se encuentra también Citlali y bueno, de este lado también la tocaya María Fernanda. Dos chicas con el mismo nombre, pero que las distinguen. A mi lado derecho se encuentra María Fernanda y a mi lado izquierdo Fernanda. Bueno, también disculpar a Rocío que el día de hoy pues no le fue posible llegar a la entrevista por cuestiones personales, pero que esperamos pronto también darle la oportunidad de que ustedes la puedan conocer. Y bueno, para conocerlas un poquito más, a ver qué es lo que hacen, cómo se encuentran y qué fue lo que los motivó a estas chicas para participar, pues tenemos el uso de la voz aquí a mi lado derecho, a María Fernanda, para que nos cuente un poquito su nombre completo, por supuesto la edad y bueno, quién es su familia. Adelante María Fernanda. Hola, mi nombre es María Fernanda Torres Gutiérrez, tengo 24 años y bueno, mi familia es originaria de la parte que viene siendo del portesuelo nuevo. Y mi padre es Enrique Torres y mi madre Marta Alicia Gutiérrez. Tengo dos hermanos, una hermana que se llama Regina y mi hermano Luis, son menores que yo. Bueno, yo me llamo María Fernanda Mezcua Torres, tengo 17 años y mis padres se llaman Juan Antonio Mezcua y Rosalba Torres Flores. Tengo tres hermanos, son dos hombres y una mujer, sus nombres son Anaía Mezcua, Diego Mezcua y César. Y bueno, soy originaria desde siempre de Tamazula y estoy muy orgullosa de pertenecer aquí. Muy bien, es el turno de Citlal y adelante. Muy buenas tardes, soy Citlal y Espinosa Medina, tengo 24 años de edad, estoy estudiando aquí en el Tecnológico de Tamazula, la Ingeniería en Administración. Mis padres son Fernando Espinosa y Elizabeth Medina. Gracias. Muy bien, bueno, ya las conocimos un poquito más, el nombre y sabemos que también para participar en el certamen les han designado un color de porra. De este lado, María Fernanda, cuéntanos y hazle la invitación a las personas para que quien desea apoyarte, pues vaya sumándose a su porra, que es lo que van a realizar, cómo se están organizando también en ese aspecto. Bueno, el 18 de enero se va a llevar a cabo el certamen, aquí en la esplanada del centro. Y bueno, el color de mi porra es el rojo, por si gustan estar presentes ahí, sean bienvenidos. Gracias. Fer. Bueno, y como ya les comentó Fer, pues estará presentando el certamen el día 18, ahí los esperamos, y el color de mi porra es rosa. Muy bien, Citlali. La verdad es que es incondicional contar con el apoyo de la gente, sobre todo tu familia y tus amigos, y el pueblo en general. Yo les hago una cordial invitación, este próximo 18 de enero, en punto de la Nueva de la Noche, donde va a ser el certamen de elección de reina de la Feria Tamazula 2020. El color que me identifica es el azul. Sean bienvenidos. Muy bien, y bueno, nos quedamos contigo, Citlali. Cuéntale a las personas de aquí del municipio de Tamazula y a las que nos pueden sintonizar a través de Canal 52 y de las redes sociales. Bueno, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué es lo que hace Citlali en un día normal para ella? En un día normal para mí, ahorita con lo que es mi trabajo y por las condiciones que estoy estudiando, difícilmente tengo como un tiempo libre que yo pueda decir voy a hacer esto. La verdad es que estoy llenando papeles de servicio, tengo que hacer tarea, tengo muchísimas cosas que hacer. Cuando sí tengo unos 15 o 10 minutitos que digo son oro para mí, los disfruto al máximo con mi familia. Eso para mí, mi familia es lo primordial. Gracias. Muy bien, Fer. Bueno, a mí lo que me encanta hacer en mis tiempos libres es hacer ejercicio, me gusta también mucho leer. Y bueno, en mis tiempos libres me encanta salir con mis amigos y pasar tiempo de calidad con mi familia también. Es muy indispensable. Así es, la familia lo primordial como ya lo hemos escuchado con ellas. De este lado, María Fernanda. Bueno, yo también tengo muy poco tiempo, estoy estudiando otra carrera y aparte estoy trabajando, entonces sí, los tiempos son muy reducidos, pero cuando tengo un poco de tiempo me gusta mucho bailar, desestresarme en eso y bueno, escribir poesía, es lo que más me gusta estar haciendo en mis ratos libres. Qué padre, bueno, pues excelente. Sabemos que en ocasiones pues el trabajo demanda mucho y bueno, también las actividades extras, en este caso ustedes estudian, de este lado también María Fernanda estudia y sí, la verdad es muy complicado. Y es admirable que puedan aprovechar el tiempo que tengan pues de una manera de calidad. Y como sabemos también aquí en el municipio, pues sin duda es muy característico que en Tamazula, pues detona la gastronomía. Platíquenos un poquito qué es lo que más les gusta comer de aquí del municipio. De este lado María Fernanda. Bueno, yo con las bebidas que son mis favoritas de la región, la parte que viene siendo del tejuino, la tuba y bueno, mi favorita que es el jugo de caña. Así es y bueno, pues hace unos días también hay personas emprendedoras que ya llevan hasta por las calles el jugo de caña, que anteriormente era muy difícil el poder consumirlo y bueno, pues como lo dice ella, muy ricas las bebidas hidratantes y refrescantes que se venden en la explanada también del Centro Histórico. Recomendadas a todas las personas que vengan a visitarnos en este periodo de feria aquí en el municipio de Tamazula. Bueno, una de las comidas típicas tan deliciosas de aquí de Tamazula que me gustan son los tacos, son mis favoritos y también cabe destacar que me encanta el pozole. Es muy deliciosa, ya se me antojó. ¿Sitlali? La verdad es que cuando se tiene hambre yo creo que cualquier cosa es indispensable, soy buenísima para comer, cabe mencionar, no tengo como un platillo así que me encante, la verdad es que no, pero sí resaltar un poco que es la birria, a mí me encanta la birria y sobre todo la de res, para mí es lo más sabroso que puede existir. Riquísima también la birria de res recomendada. Y bueno, ya que estamos hablando de lo que más resalta de aquí del municipio, lo que más nos gusta o les gusta a estas chicas, pues también compártanos, ¿cuál es el lugar favorito de ustedes de aquí del municipio de Tamazula y qué lugar recomendarían a las personas que vienen para que digan, bueno, este lugar si vienes a Tamazula no te lo puedes perder, debes de ir para que lo conozcas. Bueno, Tamazula tiene lugares muy bonitos, principalmente yo les recomendaría que vengan a conocer el centro histórico ya que es fundamental que lo conozcan, al igual que la parroquia de la Virgen del Sagrario, ya que tiene una fantástica historia y una arquitectura muy bonita y de igual manera los invitaría si quieren pasar una tarde de ocio con su familia al Cerro de la Mesa y ya si quieren relajarse o de igual manera pasar un tiempo divertido con su familia, les recomiendo ir a Las Caras, que son aguas termales ubicadas en la delegación de La Garita. Así es, pues ahí está, recomendadísimos esos lugares que no pueden dejar de visitar si vienen a este bonito lugar que es Tamazula, María Fernanda, los tuyos. Bueno, a mí me encanta la hacienda de Santa Cruz, es mi favorita, tiene una arquitectura y una historia muy bonita, entonces me gustaría que se dieran el gusto de conocerla y de echarse ahí una fotito bonita. Claro que sí, si van a la hacienda no pueden dejar de tomarse la foto del recuerdo. Sí. Sí, Tlali. Para mí respirar aire fresco me hace sentir completamente viva, tranquila. Yo los invito a la presa del Carrizo, donde pueden disfrutar sobre todo una magnífica presa y posteriormente comer un pescado de ahí del Tulillo, buenísimos, vengan a conocerlos. Así es, aprovechas el viaje y bueno, pues también de ahí, deleítas el paladar. Así es, muy bonitos estos lugares que recomiendan. Así que ya las escucharon, si vienen a Tamazula no se pueden perder de esos bonitos lugares. Sabemos que en Tamazula, bueno, pues lo caracteriza no solamente la calidez de las personas, sino también los lugares que tiene y como estamos hablando de un certamen de belleza y el cual ya se acerca este sábado 18 de enero, pues también queremos preguntarle a las chicas qué fue lo que los motivó participar y estar en este tipo de retos porque sabemos que es muy difícil, no cualquier persona se atreve a participar porque el nervio sin duda te invade en el momento de estar al frente de tantas personas. De igual manera ya tuvieron la presentación que fue en días pasados y sí fue un evento muy bonito, muy lúcido, donde las personas pudimos conocer quiénes son las candidatas y ustedes pues que van a estar frente a tantas personas. ¿Nos puedes compartir María Fernanda? Lo que más me inspiró al estar aquí fue cuando yo era una niña, mi madre siempre me traía los certámenes de belleza. Entonces para mí fue muy motivante ver a las tamazuleñas y dije yo algún momento voy a poder estar ahí. Y bueno, mi madre y mi hermana fueron mi inspiración para estar también en esta parte del certamen. Bueno, mi inspiración fue que desde pequeña siempre fue mi sueño participar en este certamen de belleza, poderme desenvolver, superar mis miedos porque como todos somos humanos, todos nos equivocamos. Pero creo que ese sería un poco de temor, pero pues siempre va a haber algo. Y bueno, las personas que me inspiraron, que me apoyaron y que siempre están conmigo es mi familia y me siento muy orgullosa de poder tener esta oportunidad y así mismo pues dar lo mejor de mí. Personalmente yo creo que son adrenalinas que se viven y son experiencias inolvidables. Yo, quien me motivó es algo que yo quería hacer desde años atrás. Yo dije algún día voy a participar, independientemente de un resultado, yo me quedo satisfecha. ¿Por qué? Porque no es fácil estar arriba de un escenario. De momento suena como que qué atrevimiento, pero es una adrenalina y a la vez es un nervio el que se tiene el estar arriba de tanta gente. Por lo tanto es una experiencia que no se compara con nada y como lo mencioné anteriormente, independientemente de un resultado, yo me quedo satisfecha porque yo dije lo voy a hacer y aquí estoy cumpliéndolo. Para mí, con eso yo me quedo, me quedo feliz. Gracias. Así es, importante lo que nos mencionan las chicas. Sabemos que es muy difícil estar ante tanta gente, pero cumplir un sueño te hace sentirte satisfecha contigo misma y bueno, el poder demostrar que puedes con eso y más y con los retos que se te puedan enfrentar. Queremos conocer también la opinión de Rocío, por cuestiones personales no podía asistir, pero ya se encuentra con nosotros, la invitamos para que se incluya también en la entrevista. Y bueno, también es importante conocer la opinión de Rocío. Rocío, muchísimas gracias por incluirte en la entrevista para que las personas de Tamazula también puedan conocer a estas cuatro chicas. Sabemos que hacen un papel muy importante, se han esforzado en superarse día con día. Rocío, cuéntanos para ti qué fue lo que te motivó a participar en este certamen de belleza. Hola, muy buenas noches. Una disculpa. Muchas gracias por la invitación. Lo que me motivó es que yo soy una persona muy nerviosa, entonces vi la oportunidad y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Superar el miedo al público. Eso es lo que me motivó. Así es, Rocío. Bueno, platicábamos con las chicas cuáles son los lugares favoritos en cuestión de aquí del municipio de Tamazula y que recomendarías a la gente que no es de Tamazula para que los conozcas y vienen a disfrutar de esta feria. Bueno, el primer lugar que recomiendo es aquí, el Centro Histórico de Tamazula. También recomiendo la Iglesia de la Virgen del Sagrario, que es aquí en el centro igual. Tiene una hermosa arquitectura. La Casa de la Cultura de los hermanos Saisar. Esa es muy bonita. Tiene una muy bonita historia de Tamazula, también sobre su vida. El Cerro de la Mesa es un lugar tranquilo, en donde pueden como respirar, no estar en las redes sociales. Una hermosa vista. Es muy recomendable, lo recomiendo. Muy bien, gracias Rocío. En cuestión de gastronomía, cuéntanos cuál es tu platillo favorito. Bueno, a mí yo creo que a todas aquí nos gustan los tacos. Es la principal comida. A mí en lo personal me gustan mucho las tostadas de lomo. Donde venden aquí mucho las tostadas de lomo es en el mercado, que está aquí también por el centro. Bueno, riquísimas las tostadas y malas de Tamazula, claro que sí, porque vamos a Ciudad Guzmán o algún otro lugar y la salsa es completamente diferente. Ya no es dulce como nosotros acostumbramos comerlas aquí en el municipio. Recomendadísimas también las tostadas. Y bueno, lo que hablábamos con las chicas también, las bebidas, el pozolito. Muy rico. Aquí pueden venir a disfrutar de la comida. Pues bueno, también es importante, sabemos que ya se acerca la fecha. Estamos prácticamente a unos días de que se viva la emoción del certamen. Cuéntanos, contigo nos quedamos, Rocío. Pero cuéntanos si ya estás preparada y qué es lo que esperas que se viva en ese día. Bueno, la verdad, siendo honesta, sí me siento lista, un poco nerviosa, como todas me supongo. Y lo que espero es poder superar mi miedo al público, porque más que nada son los nervios en los que te ganan. Entonces, quiero subirme al escenario y decir, bueno, pude superar ese miedo. Eso es lo que más espero. Así es, y así será, vas a ver. Este sábado vamos a poder todos apreciar a cuatro chicas distintas a las que iniciaron con esta bonita experiencia. De este lado, María Fernanda. Bueno, el estar hablando en público, el desenvolverme, y bueno, la parte más tímida para mí es la del traje de baño. Pero bueno, pues es un gran reto. Decían, por ahí la parte de baño, la parte de la etapa de traje de baño es la más difícil, pero la más esperada por la ciudadanía. De este lado, Fer. Compártenos tu opinión de lo que les preguntaba a las muchachas. ¿Cómo es la preparación y qué esperas que se viva ese día? Bueno, yo espero que todas logremos cumplir nuestros objetivos, porque pues cada quien tiene metas diferentes. Pero yo creo que todas nos ha sido la amistad muy bonita la que llevamos, la preparación, han sido todos muy atentos y muy generosos. Nos están aportando cosas muy buenas. Y gracias a ellos, a todos los organizadores, nos hemos podido desenvolver y hacer correctamente las cosas. Obviamente todavía falta, porque es el sábado, pero así mismo todas le estamos poniendo el mayor empeño posible para lograr nuestros objetivos. Así es, se habla de algo muy importante, Fer. La amistad que hay previo al certamen y que esperemos que después del certamen nos han comentado. En esta ocasión vienen personas no de aquí de Tamazula, sino de distintos estados para poder ser parte del jurado y quienes van a estar calificando las distintas etapas que se vivan. Esperamos que después de que concluya, pues veamos esa unidad también. Sabemos que la reina va a tener distintas actividades durante todo el año para que la sigan apreciando las personas, pero que esté respaldada por las demás chicas que van a quedar como princesas, pues sin duda reforzará mucho el trabajo que se pretende hacer. Sí, Tlali, cuéntanos. ¿Qué es lo que espero? Pues como ya lo mencioné anteriormente, es vivir la adrenalina, vivir ese momento porque es algo que yo quiero hacerlo y también pues es una preparación bastante amplia y compleja en toda la extensión, pero ahí la llevamos poco a poco, aparte que somos lejos de competir por una corona, somos mujeres y nos estamos dando la mano una a la otra, entonces yo creo que eso es lo más maravilloso. Tlali, nos vemos contigo, cuéntanos, ¿algún adelanto que le quieras dar a las personas que nos están sintonizando de lo que se va a vivir ese día? ¿Algún adelanto? Pues es algo sorpresa, pero sí les puedo mencionar que vamos a tener un traje típico, es la segunda pasarela que vamos a hacer como un traje típico, entonces va a estar muy padre para que estén presentes este 18 de enero. ¡Wow! ¡Increíble! No se lo pueden perder, sábado 18 de enero. Fernanda, tú también adelántanos un poquito, ¿cuáles son las etapas que vamos a poder apreciar ese día? Bueno, yo quiero dejarlo más a sorpresa, pero les voy a dar un adelantito para que no se queden con las ganas. Pues va a haber una etapa que es el opening donde nosotras las cuatro vamos a ofrecerles, bueno, vamos a mostrar un baile junto con bailarines especializados para que pues vayan y vean qué tal, si les gusta y demás. Esperamos contar con su presencia. Pues vamos a estar muy atentos nosotros a ese baile, ojalá que, pues sabemos que están preparándose y que va a ser algo muy bonito para las personas que van a estar ese día presentes. María Fernanda, tú también, cuéntanos. Bueno, vamos a tener unos conductores que son de nivel nacional, para el ojo femenino y también para el masculino. Va a haber para los dos. Rocío. Pues también se va a ver en una etapa en donde también se va a hablar la importancia de la mujer aquí en Tamazula, entonces yo pienso que eso es muy importante para todas las mujeres, entonces espero que puedan asistir ese día, el sábado 18. Así es, bueno, pues un tema muy importante y además previo al certamen se va a estar viviendo una pelea de campeonato mundial también aquí en el municipio de Tamazula el sábado 18 en punto de las 5 de la tarde ahí en el centro de convenciones y pues va a ser un día dedicado completamente a la mujer, después de la pelea se deben de acercar aquí al centro histórico de Tamazula para poder ser partícipes de este certamen tan esperado que ya estamos ansiosos de que se pueda llegar a esa fecha para poder vivirlo. Chicas, pues por último la invitación a las personas, el color de tu porra, Rocío, para que pues la gente ya las está conociendo un poquito más y quienes se identifiquen contigo pues también se puedan sumar, son cuatro chicas, entonces las personas van a tener pues ahí por dónde escoger y pues ellos sabrán a quién de ustedes van a estar apoyando ese día. Bueno, pues yo los invito a este sábado 18 de enero al certamen que se llevará a cabo en el centro histórico de Tamazula. El color que distinguirá mi porra es amarillo y espero contar con su apoyo. Muchísimas gracias, Rocío, y suerte, María Fernanda. Bueno, otra vez el color de mi porra es el rojo y bueno, esperamos que estén ahí presentes. Muy bien, muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, como ya habíamos mencionado antes, los espero este 18 de enero en la explanada del centro histórico a partir de las 9 en punto. Y bueno, el color de mi porra es rosa, espero contar con su presencia y pues sean todos bienvenidos. Gracias. Suerte también para ustedes, María Fernanda. De igual manera, hacer una invitación al 18 de enero en punto de la 9 de la noche donde va a ser el certamen de elección de reina de esta feria Tamazula 2020. El color que me identifica es el color azul, mi color favorito, por cierto, y me encantaría ver la explanada del centro histórico en su mayoría de color azul. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias. Pues ahí está la invitación por parte de las cuatro candidatas a reina de aquí de Tamazula para esta feria 2020. Ustedes ya las van identificando un poquito más a través de las redes sociales, pues también ahí hay bastante información. Sigan la página de Feria Tamazula 2020 y están compartiendo cada uno de los detalles que se vive previo al certamen y previo también a esta feria tan esperada. Ya huele a feria, chicas. Ya estamos a unos días ya tan solo de iniciar esta festividad tan importante que se hace en honor a la Virgen del Sagrario. Y pues bueno, ahí está la invitación para todos ustedes. Sean participes de cada uno de los eventos. Habrá gran variedad para que ustedes puedan pues elegir a qué evento acudir. Muchísimas gracias. Yo soy su amiga Jessy Zúñiga. Agradecer también al director de comunicación social, Fernando Cibrián, por la invitación. Y bueno, también pues nosotros nos despedimos. Sin duda, agradecer a estas cuatro bellezas que están aquí. Sabemos que no solamente es belleza física, sino también ya las escuchamos hablar. Mucha inteligencia que la rodea. Y pues sabemos que va a ser un evento de calidad y que se va a vivir aquí en este bello municipio. Los esperamos a todas las personas también que están de fuera. Pues los recibimos con los brazos abiertos para que sean partícipes de estos grandes eventos. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!